acá podemos ver los nuevos brotes de morrones que están saliendo y acá al ladito hay otro y acá está el morrón creciendo si vamos a buscar la otra planta que tenemos, tenemos dos plantas más de morrones acá va creciendo más el morrón que está acá y acá tenemos esta que tiene muchísimos morrones como están creciendo, reproduciéndose hay varios acá está creciendo uno más chiquitito y acá hay nuevos brotes que están creciendo y acá está creciendo